¡Hola! Me llamo Gus Gusmortriste y yo soy una especialista. Una especialista es una persona que hace el trabajo peligroso en una película o en la tele. Es una profesión muy interesante y divertida, pero se necesita mucho tiempo, paciencia y entrenamiento. Para ser una especialista se necesitan muchas cosas. Primero, uno necesita recibir una educación en una escuela de especialistas en Hollywood. O necesita aprender una familia mientras crece. La profesión es muy competitiva, así que necesita ser muy, muy bueno y tener muchas habilidades. El paracaidismo, los artes marciales, el montañismo y la natación. Quiere ser una especialista necesita unas cualidades. Necesita ser valiente, fuerte y debe estar en buena salud. En la profesión, necesitará nunca rendirse, así que es bueno ser persistente también. Trabajará por muchos años antes de recibir un trabajo bueno. Las especialistas trabajan donde se están filmando las películas o los programas de televisión. Ellos pueden trabajar en todas partes del mundo. Cuentro, sí se llega a ser. O incluso ellos son, los lugares exóticos. Las especialistas pueden viajar también, pero las distancias son muy cortas. Una cosa buena sufreciendo un especialista es que conocen a muchas personas famosas. Si uno tiene suerte, es posible conocer una persona como Bruce Willis, Jackie Chan o Will Smith. Un factor importante es el salario. Una especialista famosa usualmente gana mucho dinero, y una especialista nueva gana muy poco. Más experiencia es igual a más dinero, y menos experiencia es igual a menos dinero. El salario es usualmente $6,000 a $70,000 o más por año. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!